Semana negra para el Real Madrid, que tras perder ante el Serif en la Champions volvió a perder ante el Español en la Liga. La imbatibilidad del equipo de Carleto ha saltado por los aires en una semana y lo peor es la sensación que transmite el equipo, que ahora mismo parece sumido en el caos y que va de más a menos. El Madrid quiere y como ante el Serif murió arriba, encerrando al Español, pero en defensa es un equipo más que frágil y en ataque no encuentra soluciones ordenadas, sino que se mueve a impulsos y a la inspiración de Ben Sama, muy por encima del resto de sus compañeros. Karim es lo mejor que tiene el Madrid ahora mismo. Casi da la vuelta él solo al partido. Marcó un golazo, le anularon otro espectacular también y asistió a azar en otro tanto bien anulado. Por cierto, definición espectacular la del belga, queda para otro capítulo. No merece más minutos. El Español, se apou. Partidazo, con RDT volviendo loca a la defensa y alimentando el debate sobre la lista de Luis Enrique. ¿De verdad que hay que ir sin nueve a la Liga de las Naciones teniéndole a él? ¿Por qué no está RDT en la selección? Raúl de Tomás lleva ya varios años haciendo goles, y jugando de maravilla, en el Rayo Vallecano y en el Español. El delantero fue un quebradero de cabeza para la defensa del Real Madrid y en vísperas de la concentración de la selección española y tras una lista llena de novedades por culpa de las lesiones, su ausencia llama la atención. Con las lesiones de Morata y Gerard, Luis Enrique va a la final four sin un solo nueve, mientras RDT marca goles y acaba con todo un Real Madrid. Vaya lío del Madrid en la primera parte jugó el Madrid la primera parte con un 4-4-2 sin azar, con Camavinga acostado en la izquierda, con Alaba de lateral, con Fede en la derecha. El resultado fue un caos en ataque, sin ideas, con la improvisación por bandera, con Alaba jugando de todos menos de carrilero y asfixiando a Vinicius. En la segunda parte, Carletto recuperó el dibujo más habitual con un 4-3-3, con Vinia y Rodrigo en los costados, pero Modric y Cruz no fueron capaces de sujetar el centro del campo blanco. En defensa, el caos es infinito y el Madrid transmite señales de debilidad atrás similares a las del Barcelona. Tiene mucho trabajo Carletto la gestión de azar, incomprensible azar no ha jugado bien en sus dos primeros años como madridista, pero coincidimos todos en que no recuperará su mejor versión si no juega.